Por cuarto año consecutivo, Felipe VI ha presidido este Consejo Científico del Real Instituto Elcano que ha analizado los retos que la Unión Europea debe afrontar a partir del 26 de mayo. La política exterior, asegura, no ha entrado en los discursos de los partidos políticos en estas últimas semanas y no ha llegado a la ciudadanía. Me estoy un poco preocupado porque las últimas encuestas dicen que hoy solamente el 27% de los españoles saben que hay elecciones europeas en mayo. Si antes se decía que Europa era la solución, ahora los expertos la ven como un problema. Europa tiene muchos problemas, problemas externos, problemas de estabilización de sus fronteras, problemas de aliados, la alianza con los Estados Unidos, pues es cuando menos discutible en este momento. Y también el reto más inmediato son las relaciones con Latinoamérica y el caso de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores ha indicado que Leopoldo López no puede pedir asilo desde la Embajada. Ha quedado claro que de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político solo se puede pedir cuando se llega a territorio español. La fuente de la cascada nueva ha entrado en funcionamiento al paso del rey Felipe VI, que en su discurso al Consejo Científico ha indicado que estamos ante un cambio de era con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial y la aparición de la inteligencia artificial y de los macrodatus.